Este año hemos estado bien al pendiente, la semilla de avena por ejemplo en la zona sierra llegó en tiempo y forma, ahorita fue mucha lucha la que tuvimos que hacer, ahorita ellos pudieron sembrar en húmedo y hoy que hay buena lluvia, ya tienen pues un avance importante. No solamente el tema de regionalizar, no solamente es en el tema del campo, es en otros programas también como desarrollo social, pondré un ejemplo muy claro, nos llega lámina roja para los techos de casas de la sierra, que aquí no tienen la menor idea los que hacen esa distribución de que aquí tenemos distancias muy complicadas, que hay lugares donde no entran los vehículos, sobre todo en la zona indígena, y que para nosotros es prácticamente incosteable, la gente nos dice, oiga, si me va a dar de esta lámina, pues mejor no me la dé, y aparte la galvanizada es más barata que la que ellos nos mandan, este planteamiento lo hicimos ya a nivel federal, a través de la FENAM, de los alcaldes, yo espero que este año nos puedan hacer caso para que sí se regionalice, para que sí vean exactamente cuáles son nuestras condiciones, aquí en la sierra de repente nos graniza y aparte se quiebra la lámina, y entonces no sirve absolutamente de nada, creo que todos los programas federales los tenemos que regionalizar, y cuando llegan a Durango, aquí en propio Durango tenemos que regionalizarlos, no es lo mismo la laguna que la zona sierra, no es lo mismo que el norte, porque las condiciones son completamente diferentes de nuestros climas.